Bienvenidos, queridos hermanos, al principio de la semana. Les recuerdo que esta sección es muy importante porque nos ayuda a identificar un principio en la clase de Ben Sígueme, que se encuentra aquí, en las escrituras. Luego de encontrarlo, debemos aplicarlo en nuestra vida, porque entendemos claramente que si hacemos algo, recibiremos una consecuencia de aquello. Veremos. El principio de esta semana se encuentra en Doctrinas y Convenios 63, versículo 47, que dice El que sea fiel y persevere, vencerá al mundo. Yo sé que es una escritura bastante corta, acotada, pero su significado no lo es. Primero, dice, si somos fieles y perseveramos, entonces venceremos al mundo. Ok, pero fieles a qué? Perseverá en qué? Como al mundo? Primero tenemos que entender que tenemos que ser fieles en guardar los mandamientos de Dios. Si nosotros somos obedientes, podremos guiar nuestra vida en el camino que conduce a la salvación. Pero no basta con dar uno o dos pasos, sino tenemos que mantenernos por el camino durante todo el tiempo que sea necesario hasta llegar a la meta. O sea, debemos perseverar hasta el fin, que es la segunda cosa que nos menciona acá. Tenemos que ser fieles en los mandamientos de Dios, paso a paso, hasta el fin. No rendirnos en ninguna parte del camino. Si de repente nos desviamos, enderezarnos por medio del arrepentimiento. Si nos caemos, nos levantamos. Pero seguir por ese camino, por ese sendero. Ok, pero a qué se refiere con vencer al mundo? O sea, ¿tenemos que andar peleando con todo el mundo con el que nos encontremos adelante? No, no es así. Dios nunca ha sido un Dios de contención. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero lo que sí es cierto es que en el mundo nos encontramos que está lleno, lleno, llenísimo de tentación. Por todas partes. No necesitamos salir de nuestro hogar para darnos cuenta de que la tentación está al acecho. Basta un clic, basta prender la televisión o prender el computador o entrar en algún programa cuando nos damos cuenta de que está lleno. Y es fácil, es fácil cometer iniquidades. Es fácil desviarnos del camino. Tenemos que adentrarnos en ese mundo iniquo. Pero la verdad es que la decisión es nuestra para no hacerlo. La decisión es nuestra de estar en el mundo sin pertenecer al mundo. Permanecer en lugares santos es lo que el Señor nos indica, es lo que el Señor nos manda. De esa manera venceremos el mundo, venceremos las tentaciones presentes en el mundo. ¿Se dan cuenta? Ahora, recapitulo. Si somos obedientes y fieles hasta el fin, entonces podremos vencer la tentación presente en el mundo. Y, como la consecuencia final, recibiríamos grandes bendiciones, tanto temporales como espirituales. Pero la espiritual más grande de todas es la felicidad, es poder obtener la vida eterna, que es el más grande de todos los dones de Dios. Y ese, querido hermano, es el principio de la semana. Y recuerde, querido hermano, que para que un principio tenga valor, debe tomar la decisión. Ah, y por cierto, si todavía no ha visto la clase de Penségueme, todavía puede hacerlo. Y lo disfrutará muchísimo. Compártalo con mucha gente, dele like y suscríbase, para que así, entre todos, aprendamos más del Evangelio. ¡Nos vemos! ¡Gracias!